Son todas las mujeres malas que ustedes tragan, déjenselas ahí, no sufran el chico de por nosotros, no cobren, no cobren, no cobren por nosotros. Es que estamos enfermanos, no tenemos muchachos. No vale, no tiene el comienzo, no. Vale. Esto es una enfermedad que llegó para quedarse, también estoy con ella, no sé qué es lo que es el turmán. Ella tiene que poner toda su confianza en el hogar. Dios es único. En esta tierra, dice la palabra de Dios, que nada es justo, ni siquiera ven. No se va bien. 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 Esto es una enfermedad que llegó para quedarse, pero también tiene que ir a mirar, no sé cómo que es el turban. Ustedes tienen que poner cosas. Ustedes tienen que poner cosas.